Las noticias más fuertes de esta mañana tienen que ver con lo que pasó con esta mujer que estaba embarazada, iba en un auto, aparentemente un remis de los que se llaman remises truchos. La tiraron, se cayó, fue un accidente. La cuestión es que la mujer fue atropellada, después de caer del auto, fue atropellada por un camión recolector de basura. Hasta ahora ningún familiar había hablado públicamente sobre esto que pasó y sobre lo que se está investigando, porque todavía hay muchas, muchas dudas. Y entendemos el dolor que tienen que tener los familiares. Obviamente Verónica es como la mamá de la víctima y le agradecemos muchísimo que nos esté atendiendo en este momento tan difícil. ¿Cómo le va Verónica? Mario Massachez y Lorena Maciel la saludan. Hola. Hola. Bueno, Verónica, algo que queremos señalar es que no sabemos bien qué pasó, pero lo cierto es que el auto en el que iba su sobrina no se detuvo, por lo cual queremos saber cómo se enteran ustedes y cuál es la historia que le cuentan. Nosotros en realidad nos enteramos por las redes. No. Porque todo el mundo empezó a publicar, pero nosotros sabíamos quién era. Claro. No sabíamos quién. La gente empezó a compartir y nunca nadie nos dijo nada, digamos. La verdad, la familia está desbastada. No queremos justicia. Queremos que si alguien vio, que si hay cámara, todo lo que puedan aportar, nosotros necesitamos justicia. ¿Cómo fueron los hechos, Verónica? ¿Qué fue lo que pasó? Y en realidad nosotros lo que sabemos es todo lo que la gente dice porque no sabemos en realidad qué es lo que pasó, porque nadie habla. Y para reconstruir, ¿a dónde iba Verónica? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que la vieron a Verónica ustedes y hacia dónde iba? No, no sabemos. La verdad que no sabemos. No sabemos nada. Ajá. O sea, ¿no saben por qué estaba en ese auto, ni qué estaba haciendo en ese auto, a dónde iba, por qué eventualmente lo había tomado este remis? No. No sabemos si es un remis o alguien que estaría con ella tomando, no sé, si había salido a algún lado de ella. Claro. La verdad que no sabemos. Claro. Lo que ellos dijeron es que cuando ella fue arrojada en el auto estaba con vida. Sí, eso trascendió. O sea, que hay una autopsia preliminar en donde se detecta obviamente las ocho semanas de embarazo y donde se detecta que Verónica fue arrojada con vida, que parece que la eludieron dos autos porque hay cámaras de seguridad en el lugar y que el camión no la pudo ver y por eso la atropelló. Sí, así es, así es lo que dicen. Bien. ¿Y qué sospechan ustedes, Verónica? No, la verdad que nosotros no sabemos. Sacamos miles de conclusiones. La verdad que no sabemos qué es lo que pasó en ese auto, por qué la arrojaron. No entendemos por qué hicieron una cosa así. La verdad que eso no... Tienen que pagar lo que hicieron. Verónica, ¿ella había tenido algún antecedente de alguna pareja que tal vez la había golpeado? Estoy infiero. En una de esas me estoy equivocando. Se lo pregunto porque la familia tal vez... Lo primero que hay que pensar es el entorno. Es decir, ¿Verónica era víctima de alguna situación de violencia? ¿Tenía alguna confrontación, amenaza por parte de alguien? No sé. Que nosotros sepamos, tenía su pareja ella, que iban y venían, se arreglaban, se peleaban. ¿Y ustedes hablaron con su pareja? No sabemos nada de él todavía. Verónica, nuestro compañero Sebastián Domenech está trabajando en el lugar donde pasó todo esto y le quiere hacer una pregunta. Bueno. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. Nosotros, bueno, por supuesto que nos llama la atención el hecho de que no hay testigos presenciales. Les cuesta mucho que alguien pueda informar algo acá en este lugar. ¿A cuánto vivía ella de este lugar de los hechos, de donde ocurrió todo? No sé. No, más lejos ya vivía de lo que pasó. Eran varias cuadras, digamos. Discúlpame, ¿a cuántos minutos en auto, digo? Imaginando que ella se tomó un remis, ¿no? Por ejemplo, en este caso. No sé, unos 20 minutos. Hoy en la mañana la fiscalía tenía la información de que, ahora seguramente lo van a confirmar con la ampliación ya de los resultados de operación de autopsia, es un golpe en la cabeza, los politraumatismos, pero hay uno puntual, un golpe en la cabeza, la que le provoca justamente la muerte a la víctima, pero ese golpe creen, obviamente, que es cuando cae recién al piso después de caer del auto. No es que ya venía golpeada desde arriba del habitáculo, en el vehículo. Así que, por ahora, están pensando que el golpe lo recibe cuando cae o por el camión que termina arrollándola, con lo cual eso ya está claro. Así que, veremos qué es lo que pasa ahora. Hay testimoniales en estos momentos, la familia y el entorno de la víctima está declarando en la fiscalía.